Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el equipo Hasef One Team anuncia la salida del piloto danés Kevin Manusen y se acerca precisamente al actual piloto del PIN, el francés Esteban Oconi. Y bueno, como sabemos, el piloto danés se va a marchar del equipo estadounidense a finales de la actual temporada 1024, dejando su asiento libre para la siguiente temporada 1025. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el equipo Hasef hizo de manera oficial la salida de Kevin Manusen a final de temporada. Y bueno, luego de dos temporadas en el conjunto norteamericano, el piloto danés anunció su adiós, dejando otro asiento libre en la Fórmula 1 para la siguiente temporada 1025. Y bueno, en el comunicado oficial del equipo domicilado en Bamburi, el conjunto norteamericano agradeció la labor del piloto danés por los siete años que estuvieron juntos. Y bueno, estos años se dividen en dos etapas, la primera entre los años 2017 y 2020, y la segunda entre los años 2022 y 2024, poniendo fin a su trayectoria y con su futuro dentro en el aire. Y bueno, tampoco se quiso olvidar de aquel espíritu de equipo y los grandes resultados que cosecharon en lo que se lleva la actual temporada, quedando entre los diez primeros en los grandes premios de Australia y Austria. Este último siento uno de los mejores puestos del conjunto norteamericano en toda su historia. Y bueno, el piloto danés dejó un bonito mensaje en sus redes sociales oficiales diciendo esto, dejaré el equipo Manny Grand Hasef Juan al final de esta temporada. Ha sido un viaje increíble, siete temporadas llenas de altibajos y muchos grandes momentos y recuerdos fantásticos. Me gustaría agradecer a todos en el equipo. Tengo la suerte de haber corrido para un equipo tan fantástico de personas. En particular, me gustaría agradecer a Jim Haas por su compromiso conmigo, en particular por traerme de regreso a la Fórmula 1 en 2022. Eso fue lo que él aseguró y bueno, dejó la puerta abierta a una retirada del gran circo con una melódica palabra, melancólica palabra que dice sí. Sí, las carreras siempre han sido y siempre serán parte de lo que soy. Soy un corredor hasta el fondo de mi alma y estoy profundamente agradecido por todos los que han sido parte de mi carrera en la Fórmula 1 hasta ahora. Su apoyo significa mucho para mí y espero compartir la siguiente fase de mi viaje y las carreras con todos ustedes. Hasta entonces sigo completamente concentrado en dar todo lo que tengo durante el resto del año con Manny Grand Hasef Juan Team. Eso aseguró para concluir y bueno, como sabemos, la salida del piloto danés desvela los planes del equipo. Y bueno, ya con el británico Oliver Bergman ya firmado, el objetivo parece ser una dupla totalmente renovada y joven de cara a la siguiente temporada. Y bueno, Esteban Ocon fue el piloto más sonado en la reciente semana. Piensan que su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial puede complementar la inexperiencia del piloto británico. Y luego de este movimiento parece que el paso adelante en las negociaciones puede ser algo inminente. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.